En el programa que conduce Tomás Péndez, en Crónica, coincidieron el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, con el veterano de Malvinas, Jorge Gómez Centurión, y ambos mantuvieron una fuerte discusión en torno a uno de los flagelos que se encuentra afectando con terribles consecuencias a nuestro país. En la misma se plantearon las responsabilidades y el alcance del poder de dicho negocio a través del financiamiento en relación con actores dirigenciales de la política. Queda en nuestra mano. Cuando hablábamos de la anomia, estamos empezando este proceso. Entre esto, los muchachos que te hablan de Provincias Unidas del Sur, los otros que no sé, el presidente va a un expresidente y con justa razón, la verdad que es la única vez que... Pero dice, ¿saben qué? Primero le dice, ustedes lo votaron. Y después le dice, ¿saben qué votaron? Un pibe, la hermana y unas redes. Y le dice, bueno, la verdad, muchachos, hay que empezar a pensar en dar vuelta a la página rápidamente esto, porque esto no tiene solución. Y sobre todo, en términos económicos, esto está técnicamente terminado. Yo los escucho a nadie, yo lo digo. Esto está técnicamente terminado, no tiene solución. Así que empecemos a pensar el día después de mañana que vamos a hacer un favor. Yo los escucho. No tiene solución. Esto que han hecho con la economía es una barbaridad que no tiene ninguna solución. Y la caída del 20% de mi amigo que está diciendo Vilaski son los datos de enero. Los datos de febrero te vas a sorprender y los datos de marzo te vas a sorprender más. Porque la pobreza del 60% es de enero, mitad de enero. Vos sabés lo que va a ser mitad de marzo. Muchachos, hay que dar vuelta a la página antes de que esto sea más triste. Ya dentro de la ley y el orden, después de estos videos que vos estás poniendo, es muy difícil hablar. ¿Está claro? Un pibe que entra y te mete dos balazos. Olvidate. Coincido. Lamentablemente coincido. Lamentablemente la situación económica es casi irreversible. Vamos a repasar el tuit de Javier Miguel, presidente. Estamos viviendo una situación que da mucho miedo, da mucha tristeza primero y después miedo, claro. A todos, a todos nos da miedo. Este es el tuit del presidente Mirey. De acá no lo veo, muchachos. Si no lo ponen más cerca, yo estoy en el horno. No sé si alguien puede leer eso. Miguel, vos tenés... Ahí estamos, bueno, perfecto. Habla de Bruno. Bruno, tenía 25... Bruno es el placero, ¿no? El placero, exactamente. Tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena, a su hijo y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. A todos los que esta semana perdieron un ser querido. O sea, no tiene nada que ver el presidente, ¿no? O sea, es como el Papa. Envía condolencias. No tiene nada que ver con lo que está pasando. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar hasta que hace justicia. Está bien. Bueno, en el segundo párrafo empieza a echarle la culpa a los anteriores, es lo que hace. A ver, ¿qué dice? El kirchnerismo y el socialismo entregaron a la ciudad a la delincuencia. Hoy lamentamos cuatro homicidios en una semana. Quiero ser claro, estamos enfrentando un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder de impunidad. Sí, te están ganando, mi ley. Mientras sea presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. Bueno, es más o menos lo que decían todos siempre. No vamos a dejar de requisar las cárceles, no vamos a titubear cuando la vida inocente esté en juego, no vamos a... Bueno, todas las cosas que dice siempre la política cuando tiene que hacerse cargo de algo y no puede hacerse cargo. Yo lo que quería preguntar ayer, algo que tengo acá, Juan José, que es algo que se habla poco en los medios, que es, en la Argentina vos tenés hoy que dos miembros del Mercosur, dos miembros del Mercosur, son productores de droga y uno es sospechado por todo el mundo, lavador de droga. No, lo digo en serio porque... ¿Quién es caro? ¿Quién es contado? En Uruguay, todos suponen que Uruguay tiene una estructura... Sí, Uruguay, sí. ...para lavar un montón de dinero que siempre ha sido históricamente así. Y después tenés a Bolivia y Paraguay que son realmente productores de estupefacientes. Todos lo saben, no digo nada que no se sepa. Y esos son del Mercosur, nada más. Escuchame una cosa, vos de verdad pensás que esto va a ser de boliviano o paraguayo, a los argentinos les vamos a dejar a ellos el negocio. Dejate de embromar. Son argentinos, son familia argentina, se sabe y se sabe. Y algunos están al lado del presidente, se sabe. Las torres de Rosario se sabe que él las hizo. Hablamos de verdad, ponemos los nombres y apellidos. Dejámonos de jones. Pero lo que está hablando Ernesto es de dónde llega lo que tiene que ver con la materia prima. Lo que dijo Kelly, vos cortás la plata, cortás el tráfico, lo mirás a los ojos, decís lo que hay que hacer y se terminó. Pero él tiene razón. Algunas campañas fueron financiadas que están al lado del presidente. Porque el secretario de la Comisión de Diputados, acá, se le dijo que venía financiado por los narcos, en este canal, también yo estaba sentado ahí y él estaba sentado acá, el señor Esper. ¿Está clarito? Y se está al lado del presidente diciendo bla, 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 bla. Y él estuvo en este canal y él, y otro le dijo, a vos te financias los narcos. Y nos dijo, ay, no, 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 yo como él no discuto porque tiene que estar preso, porque qué sé yo, qué sé cuánto. Pabada. Entonces, vamos a hablar las cosas como son. Lo de Esper está clarito. Sí, sí, él dijo que lo sabía. No, sí, pero todo el mundo sabe y cuida al periodista. Bien, entonces, vamos clarito. Ese, y hay otro periodista que estuvo en este canal, que yo estuve con él compartiendo un programa de televisión, que dijo, me vino el presidente a decir que se había salvado porque le había hecho maniobra financiera a un narco, acá en la Argentina. Está grabado, viejo, está en la televisión, pasó hace 10 días. No es que lo dijo hace 10 años. Entonces, en eso coincido con nuestro héroe de Malvina. Miren, muchachos, vamos a ser claros. Nos ponemos espalda con espalda y esto se termina. Pero hay que resolver los temas, hay que hablar con él. Esper tiene que venir a explicar. El presidente tiene que venir a explicar lo de los narcos. Y así sucesivamente. Está bien, eso lo entiendo yo, pero he ido. Parece que tuviera dos meses el fenómeno narcotráfico en la Argentina. No, pero está bien, pero Juan José. No tiene dos, no tiene, nadie dijo. No, pero te está diciendo, no, mira, pero se manejaba en un auto blindado del narco con dos choferes, uno de la AFI. No te llamaba la atención esa situación y que lo cagaron a balazos acá muy cerca. O sea, digo, eso no es un hecho aislado. Es importante tenerlo. Estamos mirando un elefante con un microscopio. Miremos los últimos 20 años. No, está bien, hay que ver todo. Lo que había pasado en la Argentina, el lavado de dinero de la política, del robo, del saqueo de la política, son los mismos lavadores de dinero que le lavan el narcotráfico. Sí, señor. Y en el gobierno de Macri pusieron a cargo de la regulación del tema del lavado a la gente de Leches Bici, que era la más acusada por lavado de dinero. Bueno, si hablamos, hablamos de los últimos 20 años que fuiste funcionario de un gobierno, no hacerte también cargo de tu parte. Sí, y yo también, por funcionario del guisnerismo, donde se instaló el narcotráfico en la Argentina. Lo que vos decías es claro. La droga se produce, la cocaína se produce en Bolivia. Porque Argentina no produce hojas de coca, ni por altitud, ni por latitud. Eso es clarísimo con el agua. En el sur de Perú y en Bolivia. Y entra por la frontera norte, por la frontera terrestre y por la frontera aérea. Paraguay, como bien vos decís, hoy es el gran productor de marihuana del Mercosur. Ahora. Y Uruguay la lava, que es lo que yo decía. Perdón que lo diga, pero hay que decirlo. No, pero pará, pará. Uruguay tiene muchas capacidades. ¿La tiene históricamente? Sí, históricamente. Históricamente, de la década del 50. El dinero negro de la Argentina va a Uruguay desde la década del 50. Exacto. Desde los créditos olímpicos va a Paraguay. Embargo también sale. Embargo también sale. Embargo también sale. Todos sabemos. Pero entra por... Perdón, pero lo de Hamburgo... Vamos al cargamento de Marandes. ¿Algo sale? Es el unión de Paraguay. Pero después de esta clase de botánica, ¿cuál es la...? ¿Qué tiene que ver la clase de botánica, la actitud, la actitud y dónde se cree? Estamos resolviendo acá el tema. Lo que estamos diciendo es o no es. Esper, vos lo dijiste y yo lo digo. Hace 10 días dijeron que mi ley blanqueó la... Lo dijeron de televisión. Tiene que dar explicación. Es una discusión que vos traes al tema, pero no hace al fenómeno del narcotráfico como un fenómeno que vive en la Argentina. Claro, el presidente Blanqueo de Plata no hace. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero de ahora a la justicia el tema. ¿Qué es eso? No, es que estamos resolviendo. Vos me venís con una clase de botánica. ¿Qué me querés explicar con eso? ¿Cuál es la botánica? Que es la actitud para producir la soca de cola. Y vos fuiste secretario de Estado de este gobierno. Sí, y vos fuiste de la aduana. No sabés dónde se produce la droga. Y vos sos de la aduana. No tenés idea dónde se produce la droga. O ya había sabido marcar. Además de denunciar los vínculos directos tanto del presidente Javier Milley, con personas relacionadas con el narcotráfico. E incluso hacer mención del caso de José Luis Spert, quien sufrió un episodio públicamente difundido, en el que se sembraron sospechas de mantener actividades enlazadas a esta práctica ilícita. ¡Suscríbete al canal!